En nombre de toda la militancia y los simpatizantes del partido en el país, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, retiró la exigencia al gobierno federal y en particular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice una investigación profesional independiente y creíble de las causas del accidente donde perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y Héctor Baltasar, así como los dos pilotos. Emprendamos nuestra exigencia al gobierno federal y en especial al presidente López Obrador para que se realice una investigación profesional independiente y creíble de qué fue lo que pasó. Todo México, en especial todos los panistas, los poblanos y particularmente los familiares, merecemos saber la verdad de lo sucedido. El líder del panismo la encabezará en el homenaje post-memoria de los tres panistas dijo que su partido se mantendrá firme en sus principios. Con imágenes de Leo Casas, información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.